En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a regalar el perdón que gratis hemos recibido esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos, porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien lo que necesitan antes que se lo pidan. Ustedes no oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Una medida muy concreta nos propone este primer martes de la cuaresma, la medida del perdón generoso. Hemos de recordar más a menudo la oración de Jesús, especialmente en aquella frase que decimos Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no tenemos la disposición de perdonar a los demás, tampoco el Padre del cielo nos perdonará a nosotros. Y por el contrario, si somos generosos de la misericordia, si regalamos gratis a los demás lo que Dios sin mérito de nuestra Padre parte nos ha otorgado, no les quepa duda que también el Padre, por muy graves y reiterados que sean nuestros pecados, nos perdonará. ¿Cómo cesar en esa actitud despiadada, que es tan hábil para reconocer los defectos de otros, y tan poco ducha para reconocer los propios? Pidamos desde el comienzo de la cuaresma crecer en esta actitud de mirar primero los propios defectos, antes de juzgar los más pequeños en nuestro prójimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. La bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los impulse a regalar siempre el perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!